Un día lleno de muchas actividades en lo que se vivió en el municipio de Jiquilisco en una jornada más de las festividades patronales en honor a la Virgen del Tránsito, partidos de fútbol, jaripeos, entre otras actividades. Bueno, este día ha estado lleno de muchas actividades, hemos tenido el jaripeo que ha sido muy importante, el partido de Club Deportivo Topilcín con el ciclón del Golfo y hemos cerrado la noche en actividad deportiva con el torneo de fútbol sala, que ahora ya hemos entregado los premios al tercer lugar, al segundo y al primer lugar. El día fue dedicado al deporte y Jiquilisco es una de las municipalidades que le apuestan de manera decidida a este rubro. Nosotros siempre hemos estado identificados con el deporte, apoyamos las escuelas de fútbol municipal, pero no solamente en la ciudad, también tenemos en las comunidades apoyando escuelas de fútbol, porque ese deporte es muy querido por la comunidad y en este caso nosotros mantenemos siempre activa a la población. A través del deporte, estamos también por finalizar el torneo de papi fútbol, que es otro torneo que está siendo financiado por la municipalidad y es otra de las iniciativas de este gobierno local, mantener a las personas ya adultas en el fútbol, ocupados, a los jóvenes, también el básquetbol lo estamos apoyando. Es decir, una serie de actividades y hoy este 29 de agosto cerramos con este torneo de fútbol sala, que como usted ha podido observar, ha venido mucha gente a disfrutarlo. En la jornada deportiva se tuvo la participación de por lo menos 14 equipos en un torneo relámpago. Fiestas cierran este 30 de agosto. Ah, participaron 14 equipos, al final quedaron 4 y ahora pues hemos ya tenido el resultado de un equipo campeón y yo creo que este equipo ya lleva 4 campeonatos, es un equipo muy respetado y los muchachos son muy dedicados, muy disciplinados y el resultado de eso es que han ganado el cuarto campeonato. De principio a fin, las fiestas patronales del municipio de Iquilisco han ofrecido una variedad de atractivos a los habitantes y visitantes, por lo que el edil David Barahón aseguró sentirse satisfecho por las mismas. Informado para Noticieros Sucesos, José Vigil.